Iba a quedarte solo y vacía, con las ganas de seguir siendo mía Ya envié el pavo Es el pavo y huevo, ese cabrón un cuerno Tú mandastele a nuestro carajo, como que eso ya no servía Es el pavo y huevo, ese cabrón un cuerno Es el pavo y huevo, ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno, ese cabrón un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí, ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí, ese cabrón es un cuerno Ese cabrón un cuerno, ese cabrón un cuerno Ese cabrón un cuerno, ese cabrón un cuerno Ese cabrón cuerno, ese cabrón cuerno, ese cabrón cuerno Me cambiaste por otro, y dejaste mi corazón roto Mandaste al carajo lo de nosotros Así que no pienses por verse que ahora me piensas cuando estás con él Pero tengo otra mujer, si le fallas conmigo Que me garantiza que a mí tú no me fuiste infiel Tú seas una puta, mate el montón La baby nueva me valora, a mí bien cabrón Ella me causa inspiración, una shorty preciosa en verla es otra cosa No es la cosa, pero a sola siempre se pone cariñosa Me recuerda que cada momento conmigo lo voy Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno 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 Perdiste mira el score Ese cabrón es un cuerno Sin aire hasta pasando calor con los chavos de un party estoy en un resort Con mi nueva mall Con mi nueva mall la gafas Versace para el sol Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú Tienes tu jevo pero sigues pendiente a mí Ese cabrón es un cuerno 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 Porque ahora tengo otra, y la tengo más al día. Y ya se pasa viéndome a mí en YouTube. Pendejo, yo tengo más potas que tú, natural. Piqué este cabrón cuando me veas por el que hasta te dis patatú. Si pasa el trabajo, yo me jodió por lo mío. Vengo de abajo, así que no quieran pegarse. Se pueden ir los dos pa'l carajo. Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú. Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí. Este cabrón es un pernú. Tengo una jeva nueva que a mí me trata mejor que tú. Tienes tu jevo, pero sigues pendiente a mí. Este cabrón es un pernú. 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 Dímelo, Cristian. Dímelo, Bravo. Bravo en el ritmo, rompiendo. Siempre somos los mismos, te lo estoy diciendo Don Kevin, dímelo John ¿Verdad dímelo, Elo? Que no se quede, cabrón, te partido Don Futurama, sin favo Pop and Music, también el favo Y que es de natural Don Futurama, sin favo